El choque entre un autobús y un camión que transportaba inmigrantes, cuatro personas murieron y nueve más resultaron lesionadas, esto en Galeana. Cuatro personas sin vida y nueve más lesionadas fue el saldo que dejó un accidente entre un autobús de turismo y un camión que transportaba inmigrantes en el municipio de Galeana. El accidente se registró en el kilómetro 112 de la carretera 57, frente al restaurante El Camuco, cerca de la comunidad San Roberto. De acuerdo a las primeras indagatorias se informó que ambos vehículos viajaban en dirección de sur a norte, cuando el chofer del autobús dormitó y se impactó con la caja del camión en el que viajaban 150 personas que se encuentran de manera ilegal en el país. De estos últimos tres salieron proyectados y quedaron tendidos sin vida en el piso, el resto, junto con el chofer del camión, al arribo de Protección Civil y la Guardia Nacional, se habían dado a la fuga. Otros nueve inmigrantes resultaron lesionados. De ellos, seis eran originarios de Honduras, entre los cuales había un menor de 16 años, uno de Ecuador y uno más de Cuba. En el autobús que venía de San Luis Potosí viajaban 21 personas con destino a Reynosa. Un segundo chofer que iba de copiloto quedó sin vida, mientras que el conductor de este vehículo de turismo se dio a la fuga. En tanto a los pasajeros, se indicó, resultaron ilesos. No obstante, el Instituto Nacional de Migración brindará tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los heridos inmigrantes. Por otra parte, el menor de edad, tras su alta, quedará bajo tutela y protección del DIF. Telediario Miranda Arias